Bueno, bueno, buenas noches, gracias, presidenta, compañeras, compañeros. Decía Platón que un buen político hace lo que puede, no lo que quiere. Y en ese orden de ideas ha sido un esfuerzo muy intenso con un resultado, yo digo que bueno, porque el tema de la movilidad en este estado es quizá después del de la seguridad y de las cosas que tengan que ver con la salud del ser humano es lo más importante. La necesidad de trasladarse de cientos de miles de quintanarroenses en condiciones precarias muchas veces. Pero no es un tema menor porque era un tema sobre todo estridente, un tema de un sindicato que dejaron crecer terriblemente sin orden, presa inclusive de las acciones del narcotráfico, en donde ya no tienen control de nada. Tampoco se les puede culpar porque el gobierno fue el que dio las concesiones sin ninguna consideración que no fuera compadrasgo, negocios, sobornos políticos. De eso fue constituyéndose un esfuerzo importante de trabajadores del volante. Cuando vienen las plataformas, pues le genera aparentemente una competencia desleal. Yo estoy seguro que una vez que Uber entre y no sólo a Cancún, porque esta ley es para todo el estado, que entre donde tenga que entrar, no sólo en Cancún, pues lo va a usar, como lo hemos dicho en otras participaciones aquí, lo van a usar un sector de la sociedad que no necesariamente les va a hacer una competencia como ellos están pensando. Eso me recuerda un poco la estridencia que uso cuando se aprueba aquí la despenalización del aborto. ¿Qué ha pasado? Es un derecho, es algo que se hizo para reconocer de forma progresiva o derechos progresivos. En este caso hay que justipreciar una cosa, la gente que entró a las negociaciones hay que felicitarlos, al director de Inmovecro, está acá presente, igual el trabajo que hizo los compañeros diputados, la Secretaría de Gobierno, por supuesto la gobernadora, porque no fue un tema fácil. Ha sido un tema muy complicado y todavía no sabemos sus efectos en la realidad, es decir, vamos a ver después de que se apruebe cómo se va a comportar, porque puede que se esté negociando con los directivos y hayan aceptados y haya una base, amplia base, que no esté de acuerdo, es decir, eso no sería noticia nueva. Pero lo que hay que reconocer es que algo que se dejó, que crezca, que inclusive generó muertos, ahí están ahí las noticias, que generó un escándalo para el turismo, que atenta contra la industria de lo que vivimos, que el día de hoy se esté aprobando con los tiempos que se tengan que dar, porque al final pasaron seis años inocuos, que pasen un año, dos años para implementarse, cuando ya hay un fin sólido, yo creo que no sólo es de reconocerse, sino de aplaudirse. Nada más termino diciéndoles que esto, como otras cosas, es un avance, pero no es, en mi punto de vista, lo más importante del tema de la movilidad. Para mí es darle solución a lo más estridente que teníamos como un conflicto diario. Bueno, estoy seguro que la próxima parte, porque he platicado con el director de Inmovecro, esa va a ser mucho más importante. Ahí sí vamos a ver, como dijeron los compañeros que me antecedieron, al ser humano, a la persona humana como el centro de la movilidad, porque hoy día decenas de miles de cancunenses siguen viajando en combis sin ninguna seguridad, sin ninguna higiene, que ponen en peligro y todos los días hay accidentes mortales. Ese es el siguiente tramo que se tiene que hacer. Debemos aprobar hoy, sin lugar a dudas, esta, para que pasemos a la siguiente parte, porque hay que decir las cosas con toda claridad. So pena de que la gente malentienda. Hoy se resuelve un tema muy complejo, que es el tema de la relación de las plataformas con los taxistas concesionarios. Pero el tema de la movilidad más importante en las ciudades sigue estando intocado. Y es la próxima tarea. Muchísimas gracias.